Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal Realza Crochet. Si es primera vez que estás acá, me encantaría que te suscribieras y actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un videíto. Ahora chicas, sin más preámbulos, vamos a comenzar a mostrarles esta preciosura que tenemos acá. Estos son unos guantes amiguitas para talla adultos. Lo vamos a estar elaborando paso a paso. Esto de acá es puntos bajos y esto de acá es puntos relieves. Amigas, esto es súper fácil hacerlo. No se me vayan a complicar ni a preocupar porque vayan a pensar que es difícil. La verdad es que no, amiguitas. Esto es súper, súper fácil hacerlo. Los materiales que vamos a estar usando, lo primero sería nuestro crochet o banchillo de número 4.0 milímetros. Nuestra lana, esta verdecita, que es de número 3 milímetros. Estos serían todos los materiales, chicas, que vamos a estar usando para elaborar nuestros guantes o mitones, como le llaman en algunos países. Déjenme ahí en los comentarios, como le llaman en tus países, para así saber. Ahora sí, chicas, vamos a comenzar con el paso a paso. Ok, amiguitas, aquí tenemos nuestra lana y nuestro gancho. Lo primero que vamos a empezar a hacer sería nuestro nudo deslizado. Una vez que ya tenemos nuestro primer nudito, vamos a encontrar a partir de acá 27 cadenas. Las vamos a hacer flojitas, chicas. Esto es súper importante, ya que lo que vamos a empezar a hacer es esta parte de acá. Y si lo hacemos muy apretadito, ella va a quedar bien ajustada y no nos va a dar chance de que estire un poco. Así que vamos a tratar de que las cadenas hacerla con bastante espacio. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veinticinco, veintiséis y veintisiete, amiguitas. Ahora lo que vamos a hacer es pasar, juntar estas dos hebritas, tanto la punta donde iniciamos como donde terminamos. Y allí vamos a deslizar. Asegúrense, chicas, de que les quede derechito. Vean, que les quede así, porque si les queda todo cruzadito, les va a salir mal y van a tener que regresar a deslizar otra vez. Entonces, asegúrense que cuando vayan a deslizar, les quede así derechito. Ahora, vamos a hacer aquí dos cadenas, uno y dos. Agarramos una lazada y vamos a hacer ahora a partir de acá puntos altos hasta que lleguemos al final. Recuerden, les tiene que salir veintisiete puntos altos. De manera que aquí ya llevamos cuatro. Nosotros vamos a continuar, chicas, haciendo puntos altos en cada cadena. Van a hacer hasta que lleguen acá al final para deslizar. Entonces, vamos a continuar y nos veríamos acá. Listo, amiguitas, ya hemos terminado esta vuelta. Ahora, vamos a deslizar arriba del primer punto alto que hicimos y así tenemos la primera vuelta. Ahora, para la vuelta dos, vamos a hacer aquí algo súper importante, así que presten mucha atención. Vamos a hacer tres cadenas. Nos vamos a ir a este, fíjense aquí está la cadena, vamos a enganchar aquí en la parte de abajo. Y vamos a deslizar. Esto lo hacemos, chicas, para que no nos quede esta parte aquí. Acuérdense que esta es la parte de abajo. Así estábamos tejiendo y esta parte aquí se ve diferente. Entonces, esta va a ser la parte de arriba. Esta parte, chicas. Fíjense que no se ve tan feo. Entonces, vamos a continuar. Una vez que ya hemos deslizado, ahora vamos a hacer igual dos cadenas y vamos a hacer puntos relieves al derecho y al revés. Déjame y te explico brevemente. Fíjense, lo vas a meter por detrás y vas a salir acá. Para hacer un punto relieve al derecho. Para hacer el lado de revés, vas a agarrar una lazada, vas a meter por detrás y vas a salir. Y ya tienes tu punto relieve al revés. Vámonos otra vez por el lado derecho. Por el lado revés. Y así, chicas, vamos a continuar por esta vuelta. Una vez que terminen acá, van a deslizar arriba del primer punto relieve y van a hacer este proceso por. Ya tenemos dos, vamos a hacer tres más. Cuando tengamos listas las tres vueltas de puntos relieves al derecho y al revés, vamos a vernos para continuar con el siguiente paso, chicas. Así que vamos a continuar. Ya tenemos finalizadas las cinco vueltas de puntos relieves. Y ya tenemos también listo lo que sería la parte de la muñeca. Que sería esta parte de acá. Fíjense cómo se ve acá. Este que ya está listo. Les voy a medir con la cinta métrica para que tengan en cuenta cuánto mide esto. Aquí tenemos la cinta métrica. Les voy a medir, vean, cinco centímetros. Vamos a continuar ahora, chicas, con los puntos bajos. Esto que ven acá. En este de acá, que es el primero, vamos a hacer un punto bajo. En el que sigue un punto bajo. Van a ser, chicas, puntos bajos por toda esta vuelta. Hasta que lleguen acá. Entonces, ustedes avanzan. Yo también voy a avanzar. Y cuando estemos aquí, haciendo un punto bajo en cada espacio, nos veríamos acá para continuar con la siguiente vuelta. Ok, amiguitas. Una vez que ya hemos terminado esta vuelta de puntos bajos, vamos a deslizar arriba del primer punto bajo que hicimos. Ok, hemos deslizado. Una cosa que les quiero decir es que si ustedes quieren marcar el principio de cada vuelta, lo pueden hacer con toda libertad. Ahora, chicas, vamos a hacer tres vueltas más de puntos bajos, haciendo uno en cada espacio. En total tienen que ser 27 puntos bajos por cuatro vueltas. Entonces, vamos a hacer algo. Ya tenemos una. Vamos a hacer tres más, haciendo un punto bajo en cada espacio. Vamos a hacer uno acá en este primero, chicas. No se les vaya a olvidar hacerlo allí. Y continuamos haciendo puntos bajos por esta vuelta, haciendo en cada espacio esta vuelta, la que sigue, la que sigue, hasta que tengamos cuatro. Ya, entonces, vamos a continuar. Listo, amiguitas. Ya hemos terminado la vuelta número cuatro. Vean cómo se ve. Fíjense, estamos aquí. Estamos justamente acá, en la vuelta cuatro. Ahora, vamos a continuar. Vamos a hacer 12 puntos bajos, contando el primero que vamos a hacer. Aquí, en este espacio, en este mismo, vamos a hacer un punto. Allí siempre, chicas, hacen un punto. No se les vaya a pasar porque si no, la cuenta no les va a dar. Entonces, vamos a hacer dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Y doce. En este que sigue, vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Uno. Y dos. En ese mismo espacio, amiguitas. En este que sigue, vamos a hacer un punto bajo solo. Y en este que sigue, vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Que serían dos puntos bajos en un mismo espacio. Ahora, aquí nos tiene que quedar doce puntos bajos hasta el final. Entonces, vamos a continuar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Y doce puntos bajos. Vamos a deslizar arriba del primer punto bajo que hicimos. Ok. Ya tenemos esta vuelta finalizada. El aumento, chicas, que hicimos, que es este de acá, fíjense. Aquí es donde iniciamos. Y el aumento está de este lado. Ese aumento es porque allí es donde va el pulgar. Vamos a hacer esto, fíjense. A medida que vamos haciendo vueltas, vamos a hacer más aumentos. Y él va a ir agarrando hacia afuera. Y aquí es donde va el pulgar, fíjense. Me voy a medir para que ustedes vean cómo queda. Así es como queda, chicas. Vean cómo se ve. Entonces, a medida que vayamos haciendo aumentos, se va a abrir y va a quedar el espacio para nuestro pulgar. Vamos a continuar. Ahora, la vuelta que vamos a hacer a continuación no va a tener aumentos. Nos ha quedado un total de 29 puntos bajos. Con los aumentos que hicimos, 29 puntos bajos. Entonces, vamos a hacer por esta vuelta 29 puntos bajos, haciendo un punto en cada espacio. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar y nos vamos a ver cuando estemos al final para comenzar con la siguiente vuelta. Ok, chicas. Ya hemos terminado esta vuelta. Ya hemos deslizado arriba del primer punto bajo que hicimos. Siempre, chicas. Vamos a terminar arriba del primer punto bajo que hicimos. Ahora, por esta vuelta vamos a tener aumentos. Ahora, vamos a hacer igualmente 12 puntos bajos, empezando con este de acá. Y vamos a hacer puntos bajos hasta que tengamos 12. 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos bajos. Ok, en este que sigue vamos a tener un aumento de puntos bajos. Ya no vamos a hacer uno solo, sino que vamos a hacer 3 puntos bajos. Ok, ya tenemos los 3 puntos bajos. Ahora, vamos a hacer el que sigue un aumento de puntos bajos. Entonces, tenemos un aumento, 3 puntos bajos, más un aumento. Y ahora, vamos a finalizar nuestra vuelta con 12 puntos bajos. Listo, amiguitas. Ya hemos terminado esta vuelta. Ahora, para la siguiente vuelta vamos a hacer puntos bajos sin aumento. Entonces, en total nos han quedado 31 puntos bajos. De manera que por esta vuelta que vamos a hacer, tienen que ser 31 puntos bajos. Ahora sí, vamos a continuar. Siempre empezamos con este de acá. Ok, amiguitas. Nosotros vamos a continuar y nos veríamos acá. Listo, amiguitas. Ya hemos terminado esta vuelta y ya hemos deslizado. Para esta vuelta, sí vamos a hacer aumento. Ahora, vamos a hacer igualmente, chicas. Empezamos acá. Y ahora vamos a hacer 12 puntos bajos. Vamos a continuar y nos veríamos cuando tengamos 12 puntos bajos. Ok, ya tenemos los 12 puntos bajos. En el que sigue, vamos a hacer un aumento que serían 2 puntos bajos en un mismo espacio. Ahora, chicas, ya no vamos a hacer 3 puntos bajos en cada espacio, sino 5. Ok, vamos a continuar. 1, 2, 3, 4 y 5, chicas. Ahora, en el que sigue, vamos a hacer un aumento. Una vez que ya tenemos el aumento, vamos a finalizar con 12 puntos bajos. Quedándonos un total de 33 puntos bajos, chicas. Vamos a continuar. Listo, amiguitas. Ya hemos terminado esta vuelta. Vean cómo se ve. Este es este lado de acá. Y este es el lado donde va el dedo pulgar. Vean cómo ya se va abriendo. Ok, ahora lo que vamos a hacer es continuar con una vuelta sin aumento. Que sería un punto bajo en cada espacio. Quizás ya se están dando cuenta, chicas, que hacemos una vuelta con aumentos y una vuelta sin aumentos. Vamos a continuar con esta vuelta que corresponde a las vueltas de puntos bajos en cada espacio sin aumentos. Entonces, vamos a continuar. Listo, amiguitas. Ya hemos terminado esta vuelta. Ahora, lo que vamos a hacer, chicas, es comenzar con la siguiente vuelta. Y en esta vuelta sí vamos a tener aumento. Vamos a comenzar, como siempre, con nuestros 12 puntos bajos. Ok, amiguitas. Una vez que ya hemos elaborado los 12 puntos bajos, ahora sí venimos con el aumento. En este día acá vamos a hacer un aumento de 2 puntos bajos. Y ahora aquí vamos a hacer 7 puntos bajos. No sé, chicas, si se han dado cuenta que por cada vuelta de aumentos aumentamos 2 puntos bajos. En la primera comenzamos con 3, en la segunda con 5, luego con 7. Y así vamos a ir agrandando, chicas. Entonces vamos a continuar con los 7 puntos bajos. Vamos a contar, aquí tenemos 2, 4, 6 y 7 con el último que está aquí. Ahora, en este de acá, en el que le sigue, vamos a hacer un aumento. Ahora, aquí tenemos que terminar con 12 puntos bajos, chicas. Así que vamos a continuar. Listo, amiguitas. Ya aquí hemos terminado nuestra vuelta de puntos bajos con aumentos. Ahora vamos a proseguir con la vuelta de puntos bajos sin aumentos. Ya, entonces vean cómo va quedando nuestro guante. Vean, así se ve. Vean que ya vamos por la mitad de nuestro trabajo. Todavía nos falta esto. Así que vamos a continuar con mucha paciencia, amiguitas. Créanme que el resultado final es súper, súper hermoso y vale mucho la espera. Entonces vamos a continuar con nuestra vuelta de puntos bajos en cada espacio sin aumentos, amiguitas. Vamos a continuar, en total tienen que ser 35 puntos bajos. Vamos a continuar. Ok, amiguitas, ya hemos terminado esta vuelta y hemos deslizado como siempre arriba del primer punto bajo. Ahora vamos a continuar con la vuelta de aumentos, que serían 12 puntos bajos. Continuamos con un aumento, continuamos con 9 puntos bajos, seguimos con un aumento y luego continuamos con 12 puntos bajos. Así de sencillo, amiguitas. Pero vamos a continuar paso a paso para que ustedes vayan junto conmigo, chicas. Entonces, vamos a continuar haciendo 12 puntos bajos por ahora. Ok, amiguitas, ya tenemos los 12 puntos bajos. En este que sigue vamos a hacer un aumento de puntos bajos, que serían 2 en un mismo espacio. Y vamos a continuar con 9 puntos bajos, amiguitas. En cada espacio, llevamos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En este que sigue vamos a hacer un aumento. Y vamos a continuar con 12 puntos bajos hasta el final. Así que vamos a continuar, amiguitas. Amiguitas, ya hemos terminado esta vuelta. Ahora vamos a proseguir con la vuelta de puntos bajos sin aumentos. Así que vamos a continuar, amiguitas. Y hacemos el primero. Listo, amiguitas hermosas. Ahora vamos a continuar con la siguiente vuelta. Esta vuelta es la última vuelta que vamos a hacer con aumento. Lo que vamos a hacer para esta vuelta es 12 puntos bajos. Hacemos el aumento de puntos bajos. Continuamos con 11 puntos bajos, amiguitas. Y luego con 12 puntos bajos. Así que vamos a continuar. De todas maneras, no se me preocupen que vamos a ir paso a paso. Vamos a hacer aquí 12 puntos bajos. Nosotros vamos a continuar para no hacer más largo el video haciendo los 12. Y nos vamos a ver aquí cuando ya tengamos los 12 puntos bajos, ¿ya? Así que vamos. Ya tenemos los puntos bajos. En este de acá vamos a hacer un aumento. Y ahora lo que sigue es que vamos a hacer 11 puntos bajos. Ok, ya tenemos los 11 puntos bajos. En este de acá vamos a hacer un aumento. Y ahora vamos a continuar con 12 puntos bajos más. Ok, amiguitas. Como les dije, ya esta vuelta que hicimos fue la última con aumentos. Y aquí vamos a hacer dos vueltas de puntos bajos sin aumentos. Así como se ve acá. Fíjense. Ahorita acabamos de terminar esta vuelta, chicas. Fíjense que aquí está el aumento. Entonces, para ya cerrar con el pulgar, vamos a hacer esta vuelta y esta de acá. Y luego cerramos. Pero no se preocupen, vamos solamente a continuar a hacer dos vueltas continuas de puntos bajos para ya cerrar. Así que vamos a continuar con las dos vueltas de puntos bajos en cada espacio, amiguitas, sin aumentos. Listo, amiguitas. Ya hemos terminado las dos vueltas de puntos bajos sin aumentos. Vean cómo se ve. Estamos ahorita justamente acá. Vamos entonces, chicas, a cerrar el dedo pulgar. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Estamos aquí en todo el centro, ¿verdad? Bueno, vamos a contar 13 de este lado y 13 de este lado. Vamos a comenzar de este lado y vamos a tejer 13 puntos. Vamos a empezar. y listo amigas ya tenemos 13 puntos bajos aquí vamos a continuar con dos cadenas una y dos una vez que ya tenemos las dos cadenas vamos a hacer lo siguiente ahora de este lado igualmente vamos a encontrar los 13 puntos 2 4 6 8 10 12 y 13 amiguitas en este de acá si ustedes quieren lo pueden marcar para que no se vayan a perder ahora qué vamos a hacer vamos a ensaltar aquí donde estaba el punto número 13 que es este de acá y vamos a hacer un punto bajo de esta manera nos ha quedado vamos a repetirlo nuevamente nos vamos a pasar para acá y vamos a enganchar acá sacamos y hacemos un punto bajo y de manera que ahora vamos a continuar haciendo puntos bajos por toda esta vuelta vamos a continuar chicas haciendo puntos bajos y nos veremos acá para explicarles cómo van a ser acá listo amiguitas ya hemos hecho esta vuelta y ya estamos por tejer las dos cadenas que hicimos al cerrar lo vamos a cerrar lo vamos a hacer de la siguiente forma vamos a agarrar la parte adentro de la cadenita bueno vamos a agarrar allí y hacer un punto bajo vamos a agarrar la otra parte de aquí de la cadenita vamos a agarrar adentro y listo amiguitas los dos puntos bajos y ahora continuamos por todo nuestro borde y así chicas van a continuar haciendo vueltas una vez chicas que hagan esta vuelta ahora van a tejer por acá arriba van a pasar por aquí y van a tejer en espiral vuelta tras vuelta tras vuelta hasta que tengan amiguitas un total de nueve vueltas amiguitas van a ser nueve vueltas contando ya esta de acá que fue con la que cerramos fíjense esta de acá contando está contando está vamos a hacer nueve vueltas siguiendo la secuencia siguiendo 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 así que nosotros vamos a continuar haciendo las ocho vueltas porque ya tenemos una así que vamos a continuar amiguitas ok amiguitas aquí ya tenemos la vuelta número 9 vamos a cortar esta hebrita con nuestra tijera lo que vamos a hacer es que vamos a asegurar de esta forma como lo acostumbramos nosotros y estiramos esta hebra lo más que puedan para que no se note de todas maneras así no se va a notar y hasta ahorita que está por aquí la vamos a esconder y de esta manera chica hemos concluido el vídeo de nuestros guantes recuerden que es un mismo modelo para ambos lados ustedes vieron que fue súper fácil hacerlo si te ha gustado por favor regálame un lindo like suscríbete y activa la campanita para que youtube te avise cada vez que subo vídeo de manera que esto ha sido todo por hoy hasta una próxima oportunidad chao chao